buenas gente bienvenidos al canal y hoy una vez más vamos a hablar de figuras de figuras nuevas así que suscribíos para no perderos nada y vamos a hablar de ellas como veis la de la derecha es un hot toys pero se ha presentado esta mañana y ha venido al pelo para meterlo en el vídeo porque normalmente nunca meto hot toys y vamos a empezar con este mostrenco esto es un juggernaut aunque de base se llama el tanque imparable y nos lo presenta toysera que ya sacó la versión de la película deadpool pero vamos que este es estilo comiquero y a mí me mola bastante más como decía al principio esta figura también se ha presentado esta mañana junto con el tusker de hot toys supongo que no tardaremos mucho en tenerla en preorder en nuestras tiendas habituales pero de momento no aparece y no puedo daros precio lo que sí han anunciado es que estará disponible en el primer trimestre de 2021 supongo que para el mercado asiático como viene siendo habitual ya que la empresa es de allí la figura en sí es muy parca en accesorios de hecho sólo trae cuatro cuatro manos no lleva ni siquiera una peana pero desde luego el bicharraco es imponente y pasamos a este que es feo este muy feo y hot toys ha presentado este morador de las arenas o tusken ampliando su colección de star wars que es bastante extensa y para todos los que coleccionan en star wars supongo que es una buena noticia poder incluir este personaje en sus dioramas o colecciones y como ya veis en las fotos pertenece a la línea de mandalorian fantástica serie que está ahondando en el universo star wars y esta figura así que nos trae un montón de accesorios y podemos ver cuatro pares de manos la base que hace como si fuera arena nos muestran tres rifles que en un principio pensaba que podría ser un rifle o un cuerpo de rifle que se le cambiase la la punta digamos pero estoy viendo que las culatas son diferentes y podría ser que traiga tres vemos las cintas o cartucheras que que lleva cruzadas en el pecho que también parece que lleva para poder intercambiar en dos modelos diferentes el cuenco vaso y los prismáticos que nada más verlos me han recordado al episodio donde toro calican pierde los suyos porque se los dan a un tusken y estas eran las novedades si os ha gustado el vídeo darle like suscribíos al canal para más contenido y no perderos nada de estas noticias y nos vemos en otro vídeo adiós